Sol de los arenales Regada en sangre de bravoza y duenque Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche Sol de los arenales Regada en sangre de bravoza y duenque Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche El cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neujer Quimei Quimei Neujer Olor que se está gastando En piedras lajas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida Que vuelve crecida Un sueño verde Amadura el silencio Por el agreste vientre de tus bardas Quieren Quieren Rellen dormirse Tiemblan sus entrañas Enamoradas Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Quimei Quimei Neuquén Neuquén Quimei Quimei Neuquén Enfrente Enfrente ao posto 8 Que é tipo o posto das bichas Dentro da praia Aí entra duas bichas Tipo A versão Sol Sol De los arenates Regada en sangre del bravo saibete Grito Que está volviendo En tu desbocado Otro pehueche En tu descoberto Otro pehueche En tu descoberto Otro pehueche Sol De los arenates Regada en sangre del bravo saibete Grito Que está volviendo En tu descoberto En tu descoberto Otro pehueche En tu descoberto Otro pehueche Etro pehueche Aárias En tu descoberto En tu descoberto La luna prende en la negra cinta de mi araucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén Sol que se está gastando En piedras blancas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida en un sueño verde Amadure el silencio Por el agreste vientre de tus guardas Quieren rellen dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén Quimei, 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 Neuquén Quimei, 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 Neuquén Quimei, Quimei, Neuquén Quimei, Quimei, Neuquén Quimei, Neuquén Quimei, Quimei , Neuquén Quimei, Quimei, Quimei Quimei, Quimei Quimei, Quimei, Quimei ella llegaba y encostaba en mi bochecha en cualquier cosa que ella pudiera encostar pero es muy gente y los teos están picando que te dar una vuelta para la casa de mamá está mi estilo bonita ella llegó top pero no caso de un día yo estoy así yo estoy así yo estoy como aquella nueva mi mamá me di cuenta que mi hermana dormía en mi bochecha y todo el día y todo el día mi mamá mi mamá mi amor me gösteró mi amor m iniciar muñca yo llorando y 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